Tres pasajes de las obras épicas del Mahabharata y el Ramayana, seleccionados por el grupo Indra Suara, se presentaron en el Teatro Shikotenka el pasado 24 de mayo. Fitre Ismukusumu menciona cómo estos dos poemas forman parte de la vida cotidiana de los pobladores de Indonesia. Títere en Indonesia es la manera de nuestros padres enseñar la sabiduría, la filosofía de nuestra vida. Entonces, por eso está muy adentro de nosotros, ¿por qué? Porque mi papá me enseñó así, mi papá me enseñó para que yo sea bien y me mostró Arjuna, me mostró Bhima, me mostró los cinco panavas de Mahabharata. El Mahabharata se basa en la lucha entre dos ramas de una misma familia noble, los Panduidas y los Kuruidas, por la posesión de un reino del norte de la India. Con este hilo conductor, se narran multitud de historias paralelas, historias de guerra y lucha entre el bien y el mal, de confrontación por la tierra, de amor, traición y venganza, de sabios, dioses y demonios. Fue escrito alrededor del año 300 a.C., estableciéndose en 18 libros, en total 200.000 versos. Cajaacán, el lugar donde viven los diosos, el punto de encuentro donde el gran dragón arcoíris comunica los mares indostránicos con los mares de Java. El Ramayana cuenta las aventuras de Rama, una de las encarnaciones de Bhismu, el protector. Está escrito en sánscrito, en casi 50.000 versos, y su redacción se atribuye al sabio hindú Balmiki, alrededor de la misma época en que el Mahabharata fue escrito. Las historias son narradas acompañadas del ritmo de la música e instrumentos que acentúan acciones, el gamelán. El gamelán se llama gamelán, es una orquestra, ¿cómo se llama? Es una orquestra, es una tradición del siglo IV d.C. y tal cual como lo que vimos ahorita, es más o menos del siglo IX d.C. y es la edad de bronce de Indonesia, y entonces la mayoría, o lo que tenemos aquí, es la, ¿cómo se llama? La materia de bronce, la mayoría son percusiones, más o menos así. La tradición musical emblemática de las islas de Java y Bali, así como las historias épicas, son interpretadas por mexicanos que integran el grupo Indra Suara, quienes cerraron la presencia de Indonesia en Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Edith López.